Carlos Sobera está de promoción y es que vuelve a subirse a los escenarios para estrenar la obra de teatro Asesinos Todos. Una cita con los medios en la que ha hablado largo y tendido sobre su día a día, sus inquietudes, sus nuevos proyectos y, de paso, sobre el estado de salud de su mujer, Patricia Santa María, después de sufrir un derrame cerebral. El presentador no ha tenido reparos en hablar sin tapujo sobre la recuperación de su esposa de este susto cardiovascular y es que ya han pasado dos años desde que tuviese lugar, concretamente el pasado 4 de febrero de 2019, mi mujer tuvo un sangrado, un derrame cerebral provocado por un cavernoma. La tuvieron que ingresar de urgencia, estuvo en la UVI y permaneció ingresada tres semanas, explicaba Carlos Sobera a Ema García en su día, dejando a todos helados. Ahora Carlos Sobera afronta este susto que le dio su mujer con otro talante, más sosegado y es que el tiempo le ha permitido tomar otra percepción de lo sucedido. El presentador ha hablado sin problema alguno sobre cómo se ha recuperado su esposa del derrame cerebral, si le ha dejado algún tipo de secuela y cómo afronta la vida la productora teatral dos años después del percance cardiovascular que puso su vida en peligro. Vea el vídeo en el que, además, habla sobre cómo ha vivido la pandemia del coronavirus y lo nervioso que está ante el nuevo proyecto que acaba de estrenar y los que están por venir.